Muy buenas y bienvenidos aquí Hasky y bienvenidos a un vídeo más en el canal. Estos días os estaré subiendo vídeos así un poquito random de temáticas medio mezcladas porque son vídeos que he tenido que grabar antes de mi boda, antes de mi luna de miel, porque durante el final de julio estoy full ocupado en temas de organización de la boda y el principio de agosto voy a estar de viaje de novios que bueno ya os contaré y ya os haré un videíto contándoos mi viaje porque la verdad es que me hace muchísima ilusión y tengo muchas ganas de compartir ese viaje con vosotros, pero bueno pues como ya habréis notado están apareciendo vídeos un poquito de temáticas diferentes, a lo mejor que no tienen cartas de Bloomberg, obviamente, porque todavía no había salido cuando yo grabé estos vídeos, pero bueno por lo menos para que tengáis algo de contenido mientras estoy fuera. El caso es que hoy os traigo un macito de combo para timeless, está basado en una idea que vi en Modern y me apetecía probarlo, básicamente no el combo entre comillas, vale, es que si tenemos la pesadilla tónica o cetónica podemos pagar x energía y sacrificar una criatura y devolvernos esta carta a la mano para devolvernos una criatura de coste x, las energías que hemos pagado del cementerio al campo de batalla, vale, entonces ¿cuál es el combo? ¿cuál es la idea? Pues la idea es que si tenemos en mesa el místico del cielo estrellado los encantamientos nos cuestan un mana menos, vale, por tanto la pesadilla nos costaría solamente un mana negro, entonces si nosotros sacrificamos una criatura para la pesadilla y nos devolvemos la pesadilla a la mano podemos reanimar algo y luego pagando 1 volver a jugar la pesadilla y diréis ya pero ese mana de dónde lo sacas? Pues para eso llevamos Gast Edionda que es un bicho 1-1 que cuando se muere, podemos elegir entre hacer menos 1-1 a un bicho o entre crear una ficha de tesoro, entonces la idea es que si llega un punto en el que tengamos dos copias de la Gast Edionda entre la mesa y el cementerio, sacrificamos una para reanimar la otra, nos genera un token de tesoro, con ese token de tesoro jugamos otra vez la pesadilla, ganamos otra vez tres energías, pagamos una, volvemos a hacer el cambio de una pesadilla por la otra o de una Gast por la otra y volvemos a hacer esto una y otra vez, ¿vale? De esta forma cada vez que muere un Gast generamos un tesoro y con ese tesoro jugamos la pesadilla para recuperar el otro Gast. ¿Cómo matamos a los oponentes? Pues cada vez que hacemos esto, la aprendiz de Titiritera hace que el oponente pierda una vida, ¿vale? Cada vez que muere una de nuestras criaturas, bueno una criatura, pero en este caso una de nuestras criaturas, va al cementerio y le quitamos una vida, entonces cada vez que repitamos ese proceso le vamos a ir quitando una vida. ¿Cómo rellenamos el mazo? Pues hemos metido confiscar pensamientos para protegernos un poquito, hemos metido proveedora de suturador porque va muy bien con la pesadilla, porque entra, muele, tres, la sacrificamos con la pesadilla, muele otras tres, nos da más gasolina en el cementerio para reanimar. Me hubiera gustado llevar Fatal Push porque al final Revolt es una mecánica que funciona en el deck. Me podría plantear quitar las Collected y llevar Fatal Push, pero me apetecía llevar Collected para tener un poquito más esa posibilidad explosiva de decir, pum, Collected al final del turno, entran dos de los bichos que ganan y se acabó la partida, ¿no? O algo así. En el coste 2, como veis, llevamos el místico que reduce el coste de nuestra pesadilla, las aprendices para matar al oponente y llevamos tres copias de Momia del Miasma, que cuando entra al campo de batalla cada jugador descarta una carta. Entonces esto sobre todo es para que los oponentes descarten y sobre todo es porque es un 2-2. De todas formas, yo creo que al final he querido meter esa porque es una 2-2, pero creo que al final me estoy rayando y creo que lo lógico o lo más lógico es que metamos simplemente una carta normal de cuando entra cada oponente descarta y ya está y no me complique la vida por lo de ser un 2-2 en vez de ser un 1-1 porque al final va a ser irrelevante lo de 2-2 o 1-1 y de esta forma nos aseguramos de que nosotros no lo tenemos que descartar, yo creo que va a ser mejor. Luego en el coste 3 tenemos dos copias del arrastrero Bogart, ¿vale? Porque como veis pues no llevamos demasiadas tierras, creo que eran 24 tierras, que no son pocas tampoco, pero bueno, tenemos la posibilidad de jugar esto como tierra y si lo jugamos como criatura o si lo recuperamos desde el cementerio con la pesadilla, al entrar exilio al cementerio jugar objetivos. Sabiendo que hay mazos de fénix con entierro en vida y que hay mazos así de reanimator y todo el rollo, pues tener una opción que además entra con la collected company para quitar el cementerio al oponente está bastante bien. Y por último, como os digo, tres copias de la collected. La collected, la gracia está en que te puede traer aprendiz y te puede traer ghast o te puede traer el místico y el aprendiz o te puede traer esto o te puede traer también arengador renegado, que es otra de las cartas que más me gustan con la pesadilla porque dice revolt, es decir, si un permanente tuyo ha dejado el campo de batalla este turno, cuando esto entra puedes devolverte un permanente de valor de mana dos o menos del cementerio al campo de batalla. Entonces, por un lado, es una forma de recuperar la pesadilla cetónica, ¿vale? Si nos la han destruido, nos la han descartado. Y por otro lado, también es una forma de reanimo esto. Cuando esto entra, me devuelvo la ghast, la vuelvo a sacrificar y puedo seguir haciendo cositas también, ¿vale? O sea, son diferentes sinergias. En cuanto a la base de mana, lo lógico sería que llevásemos cuatro verdant catacombs, cuatro winds with heat, pero no tengo todas las fechas y no tengo comodines para estar haciéndome todas las fechas, lamentablemente. Así que, bueno, he metido cuatro polutet delta porque buscan mana negro, porque buscan color negro, he metido un cenagal porque busca negro y he metido cuatro brezales, tengo tres y uno, de hecho, me gustaría llevar cuatro iguales, pero tengo tres y uno, igual que este tengo dos y dos, para poder buscarnos el verde o el blanco. ¿Qué nos vamos a buscar? Pues tenemos el trioma, que lo podemos buscar con cualquiera de las fechas, tenemos jardín del templo y tumba cubierta de hierbas, que también los podemos buscar con las diferentes fechas. Por si acaso, tenemos también una de las tierras con surveil 1, para tirar más cartas al cementerio si nos hiciera falta, y luego tenemos cuatro altars indios, que es nuestra tierra principal blanca negra, una torre pirexiana, que también hace muy buena sinergia con la proveedora, con el gast, etcétera, y luego cuatro básicas, en este caso dos pantanos y dos llanuras. Podríamos quitar, mira, de hecho, vamos a hacerlo, vamos a quitar una llanura y vamos a meter un bosque, simplemente por tener la posibilidad de tener el bosque, no vaya a ser que luego nos acabemos arrepintiendo de no tener un bosque básico, ¿vale? Y bueno, este es el deck, vamos a echarnos unas partiditas con él, a ver qué tal. Venga, vamos a ver si podemos jugar esta partida. Esta sí que tiene pinta de que la vamos a poder jugar, y es que las tres anteriores, las manos no cargaban, el oponente no estaba, o yo qué sé qué pasaba, pero de repente se acababa la partida, después de tenerme 40 segundos con el timer. Vamos a empezar moliendo tres cartas, yo creo, así que vamos a empezar buscándonos un pantano básico. Ya tendremos tiempo de buscarnos más cositas después. Vamos a buscarnos un pantano básico y a jugar la proveedora. Vale, iba a decir que con un poquito de suerte no nos tirábamos nada demasiado importante, la colectiva es verdad que duele, pero hubiera dolido más tirarnos una pesadilla. Encontramos una cast, que no está mal. De hecho creo que vamos a buscarnos... Sí, 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 sí. Vamos a hacer cast, vamos a pegar de uno, y vamos a buscarnos el trioma, o vamos a buscarnos... Como esto puede buscar el blanco, creo que vamos a buscarnos la tierra que hace Surveil 1, para ver si con el Surveil 1 nos tiramos al cementerio alguna cosita relevante, o profundizamos al menos un poquito más en el mazo. Y luego ya podemos hacer coste 2 más buscar trioma, pero ahora mismo estamos bastante cerca de tener un combo, porque tenemos el reductor de coste, tenemos también el que quita las vidas, lo tenemos también en el cementerio por si hiciera falta jugarlo desde ahí, y tenemos una de las copias de cast. Podríamos necesitar la segunda, que la podemos encontrar con la proveedora, e incluso también podríamos encontrar a lo mejor el caballero de coste 3. Lo que sí que necesitamos es 100% encontrar la pesadilla, por eso vamos a ir a profundizar un poquito más en el mazo con el Surveil 1. A ver si con un poquito de suerte ese Surveil 1 nos ayuda a encontrar la pesadilla. No es una pesadilla, la vamos a tirar para abajo. Vamos a ver si con un poquito de suerte. No, sigue sin aparecer la pesadilla. Por si quisiéramos buscar llanura o bosque básico, vamos a dejarnos el Brezal aquí. Vamos a jugar esto. No necesitamos reducir el coste ahora de nada, así que vamos a guardarnos el místico, no vaya a ser que lo perdamos para nada. Y aquí vamos a crear una ficha, vamos a pegar de 2. Tenemos un medio plan beatdown, obviamente no es un plan beatdown, porque pegando de 1 en 1 o de 2 en 2 no matas a nadie en un formato como timeless, le das tiempo de sobra para que te hagan cualquier cosa. Pero teniendo en cuenta que el rival ha empezado con bosque llanura y de momento no ha jugado nada en los dos primeros turnos, creo que podemos descartar cosas como show and tell y este tipo de cosas y que no parece un mazo que nos vaya a salir super explosivo y nos vaya a ganar de la nada. Eso sí, podría jugar ahora de repente alguna carta super poderosa y dejarnos locos, ¿no? Tipo natural order o cualquier cosa del estilo. Vamos a ver por dónde nos sale. Nosotros de momento vamos a buscar el trioma. Ojalá llevásemos más tierras de surveil, la verdad. Ahora me arrepiento de no haber metido alguna más. Tampoco quería muchas tierras que entrasen giradas, por eso no he metido más. Pero ahora lo estoy echando de menos, ¿no? El tener una tierra con surveil para seguir profundizando un poquito más en el deck. Ojo porque encontramos la pesadilla, ¿eh? Ojo porque encontramos la pesadilla y esto puede que sea todo lo que necesitamos. Vamos a fechear para barajar un poquito más y para quitar una tierra más del deck. Así aumentamos posibilidades. Y vamos a buscarnos la llanura básica. Vamos a hacer uno o dos. Jugamos el místico. Y ahora por un solo maná podemos jugar la pesadilla. Entonces la movida es que si con la proveedora encontramos la segunda copia del gas de Dionda, o de la gas de Dionda, podemos tener la partida hecha. Vamos a ver qué quiere hacer nuestro rival. Está mirando nuestra mesa. Probablemente tenga un removal. Vamos a pagar un mana negro y vamos a jugar la pesadilla. Aquí, si tiene un removal, sí que debería de gastar este removal. Supongo. Lo va a gastar en el místico, ¿no? Un camino al exilio. Ok. Eso nos ha dolido, ¿eh? Eso nos ha dolido, ese camino al exilio. Vamos a buscar el bosque básico. Ese camino al exilio nos ha dolido. Pero bueno, vamos a activar. Queremos pagar dos porque ahora mismo es lo que podemos traernos. Con un poquito de suerte encontrásemos otro místico con esto que vamos a hacer ahora, demoler cartas. Vale, no lo hemos encontrado. Lamentablemente. Vamos a crear otra ficha y vamos a seguir atacando. Ese camino al exilio nos ha dolido, pero bueno, no es el fin del mundo. No es el fin del mundo porque seguimos teniendo la pesadilla en la mano. Tenemos una tercera copia del aprendiz. Podemos volver a buscar la proveedora con la idea de encontrar... Vale, esto no nos importa. Simplemente le protege en su turno. Así que en nuestro turno podemos combar tranquilamente. No es una molestia. ¡Hola! Vaya topdeck, chaval. Vaya topdeck, chaval. Vale, jugamos la pesadilla por uno. Tenemos tiempo, pero bueno, aún así vamos a pagar una energía. Vamos a recuperar la proveedora. Vamos a sacrificarnos el ghast para hacer ya el primer tesoro. Creamos una ficha de tesoro. Así tenemos una activación más de momento y a ver si encontramos... Encontramos el revolt. Encontramos el revolt. Necesitamos encontrar el... La segunda copia de Shambling Ghast, pero bueno, de momento está bastante bien. Aquí vamos a pagar tres energías para recuperarnos esto. Y nos comemos esto para buscar el segundo Shambling Ghast. No aparece el segundo Shambling Ghast, pero no pasa nada porque tenemos todavía la primera por aquí. Volvemos a jugar la pesadilla. Vamos a volver a pagar tres energías para traer esto de vuelta. Nos vamos a comer la castedionda. De todas formas, también con simplemente el hecho de que estamos drenando vidas con las dos aprendices, ya estamos haciendo suficiente daño también. Vamos a devolvernos ahora el Stitchers. Aparece la segunda copia de Ghast. Vale, pues ahora sí. Ahora sí que ya es determinístico porque ya solo tenemos que sacrificar un Ghast para recuperar otro y ya estaría. Apagamos uno, recuperamos Ghast, sacrificamos esto y ahora sí que ya está. En el momento que tenemos doble Ghast, ya simplemente tenemos que sacrificar uno para el otro. Cada vez que muere uno crea una ficha de tesoro, por tanto siempre podemos jugar la pesadilla. Y ahí está. Quitamos las vidas que faltan y ahora ya es la última vida y nos podemos quitar de en medio definitivamente a nuestro oponente, lo cual nos hace ganar la partida. Oye, pues ni tan mal, ¿no? Primera partidita. Es verdad que nos ha costado arrancar porque no había oponentes, pero primera partidita y podemos hacer el combo. No nos han puesto mucho adelante, eso es verdad, eso es verdad. Bien, vamos a por otra partidita. Está siendo un vídeo un poco accidentado de tener que parar, volver a grabar, parar, volver a grabar, sobre todo por el tema de los oponentes que no se conectaban al principio y eso, pero también es que estamos teniendo mucho lío en casa. Yo creo que esta mano es quedable porque teniendo fetch para activar el revolt, si esto nos trae algo interesante lo podemos recuperar en el turno 3, así que me parece una mano más que quedable. Pero ahora empieza haciéndonos daños. Vamos a hacer Brezal a Overground Tom para jugar las Stitchers teniendo ya verde. Y mira, aparece la Citonian Nightmare, o sea que muy bien, muy muy bien. ¿Esto puede recuperar tierras? Regresa la carta de permanente objetivo, esto puede recuperar tierras, porque igual nos interesa recuperarnos esto. Bueno, no es el plan normal de la baraja, pero vaya. Vale, ¿podemos hacer otra vez Stitchers? Porque estamos jugando contra azul, entonces jugar una carta que le descarte una carta no creo que vaya a ser lo más relevante del mundo. Yo creo que hacemos Stitchers otra vez. Y luego jugamos fetch a tierra de Surveil. O incluso a Trioma. Uf, qué buenas cartas están cayendo, la verdad. Vamos a hacer fetch. Fetch a Surveiland. Y el problema es que el rival va a volver a pasar con tres manos abiertas, seguramente. Bueno, en este caso con dos, que representa Counterspell claramente. Eso no nos gusta nada. Y a lo mejor tenemos que baitearle el Counterspell. Esta carta en el cementerio no nos importa, aunque la mano tampoco, pero yo creo que en el cementerio la veo mejor, de hecho. Uy, esto es un buen robo, la verdad. Esto es un buen robo, aunque prefiero jugarlo el próximo turno ya con esto activo. Creo que prefiero hacer rata a la drona, intentar forzar a que el rival gaste algo o descarte. Y luego hacemos en el mismo turno Zotsis Arengador. Y traemos la Zitonian y empezamos a jugar desde ahí. No tenemos Gast, pero la Zitonian Nightmare contra un mazo de control es buenísima. Así que yo creo que tenemos que forzar que eso resuelva. Nos va a pegar Counter aquí. Y vamos a jugar Tierra. Siguiente turno por uno negro hacemos Zotsis. Vemos la mano o el rival gasta Counter. Y luego hacemos Fetch, Arengador, Pesadilla, vuelve al juego. Y con la Pesadilla podemos devolver alguna cosita más. Igual nos interesaría más una carta que en vez de la rata que descarta aleatorios, en vez de la rata... La he jugado antes, ¿no? En vez de la rata esta, tener algo que... Uy, el rival se ha tapeado para jugar un bicho que cuando hace daño roba carta. Amazing esto. Amazing esto. Vale, pues entonces tenemos todo lo que necesitábamos. Vamos a buscarnos mana blanco. No, tengo mana blanco aquí. Vale, entonces vamos a buscarnos pantano para no picarnos muchas más vidas. Y vamos a hacer blanco, verde y uno. Arengador. Como hemos activado Revolt, nos traemos la Zitonian Nightmare. Ahora, con la Zitonian Nightmare pagamos dos. Y nos traemos la mística o el místico sacrificando esto. A ver si cae un Ghast al cementerio. Sería increíble. Ha caído un Ghast. Ok. Ahora podemos jugar la Nightmare. Y con la Nightmare podemos devolvernos... Con la Nightmare podemos devolvernos Ghast. O podemos devolvernos otro Arengador y traernos otra Nightmare, que creo que va a ser incluso mejor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Arengador. Sacrificamos esto. Y si cae un segundo Ghast tendríamos todo lo necesario. Pero no, no ha caído el segundo Ghast. Ok. Devolvemos... Nightmare. Y ahora... Pagamos dos para devolvernos esto. Sacrificamos uno de estos para que esté ya en el cementerio. Y hacemos un 1-1. Vale. La movida con esto es que si ahora el rival quiere jugar una Ira de Dios, el Aprendiz le quita cuatro vidas, lo cual está bien. Si el rival quiere pegar con esto, le bloqueamos con el token 1-1, lo cual está bien. Y si el rival quiere pasar con mana abierto para counters, nosotros tenemos Totsis y tenemos doble pesadilla. O sea, que deberíamos estar cubiertos para poder ganar la partida. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos doble Ghast. Vale. Rival se tapea. No hay problema. Jugamos pesadilla. Se ha tapeado. Ahora debería de resolver esto. Ok. Vamos a apagar uno. Recuperamos esto. Sacrificamos el token. Vamos a apagar uno. Activamos de nuevo. Apagamos tres energías. Recuperamos este. Sacrificamos el Ghast. Nos damos un mana negro. Bueno, creo que el rival ha tenido suficiente. No teníamos combo determinístico, o sea, no teníamos la win asegurada, pero solo necesitábamos hacer una caída de Ghast extra y con eso ya teníamos suficiente. Así que bueno, bien. Vamos a hacernos una partidita más. De momento hemos podido combar medianamente bien. Y esta mano tiene bastante buena pinta. Así que es verdad que no tenemos surveil, no tenemos forma de profundizar en el mazo, pero tenemos varias de las piezas importantes. Así que yo creo que está bien. Si robamos una fecha, activamos esto. Si robamos alguna de las stitchers, podemos hacer alguna cosita más a nivel profundizar para que esto sea mejor. Y el oponente está jugando blanco y está jugando Lurrus, por tanto entiendo que debe estar jugando Auras. O quizá algún tipo de Boros más agresiva, ¿no? Auras blanco-negro o Boros así más agresivo. Guía de almas. Ok, pues mira, lo vamos a averiguar porque... Vamos a robarnos un Zotsis, así que vamos a averiguar en qué estás... Qué es lo que está tramando nuestro oponente. Vale, pues parece un mazo más controlero. El Farwell creo que me da igual, entre comillas. El Ascendente de Serra no me da para nada igual. Pero el compañero de manada de Ajani creo que va a ser más difícil de resolver para nosotros. También os digo una cosa, el compañero de manada de Ajani se va bloqueando con unos Unos, mientras que este de repente vuela y nos la lía. Así que yo creo que tenemos que ir a por el Ascendente, la verdad. Por mucho que me duela, creo que tenemos que ir a por el Ascendente. Sí, porque el compañero de manada de Ajani ahora va a ser un 3-3. Pero es un 3-3 que, bueno, si luego sigue creciendo puede darnos algún problema. Pero de primeras es que esto, como le gane 2 o 3 vidas, que de momento no podemos pararlo. Se nos va a ir de las manos. El rival fechea para una llanura, cuando ya tiene una llanura. Supongo que simplemente para no robar más tierras o intentar robar menos tierras. Nos pega con su 1-2 y nosotros robamos otra tierra. No es ideal. No es ideal en absoluto. Podemos palmar 2 vidas para jugar el Aprendiz y bloquear el 3-3. Podemos no palmar vidas y jugar Gast, pero yo creo que nos interesa jugar esto. Perdemos 2 vidas para no perder 3 o más. Entonces yo creo que está bien. El 1-2 bloquea aquí, el 1-1 bloquea aquí. Nos evitamos los daños este turno. Siguiente turno, a ver si con un poquito de suerte encontramos una Fetch. Que nos ayude a jugar el Arengador con algo de Value. Aquí simplemente chumpeamos. Le quitamos una vida al oponente. Y si ahora el oponente hace Lurrus a la mano, es lo mejor que nos puede pasar, sinceramente. Pues sí. Vale, pues ahora tenemos un Trioma. Y yo creo que lo que más nos interesa es jugar esto para quitarle el cementerio, ¿no? Para que no pueda jugar este bicho. Aunque tengamos que palmar 2 vidas por el camino. Si no tenía bichos que jugar desde la mano, ahora le quitamos el bicho del cementerio también para que no lo pueda jugar. Creo que eso está bien. Si esto gana un Contable más 1-1, le podemos hacer doble block. Y una vez que hagamos doble block, luego podemos jugar esto y devolvernos esto y tal. No está del todo mal. Vale, aparece Lurrus. No tiene nada que jugar. Esa es una 4-4. Si nos pega doble block, pero de cajón. Espadas en guadañas. Vale, bueno. Ganamos 3 para perder 4. Dentro de lo que cabe, pues es lo que hay. No blocks. No blocks. Encontramos una Stitcher Supplier. Ok. Vamos a ver qué tiramos al cementerio. Nos interesa que caigan las Zytonian Nightmares y cositas así. Un Ghast no nos importa que vaya del cementerio tampoco. Sobre todo porque el Ghast puede cargarse al Lurrus. O sea, si nos pega con Lurrus, el Ghast se lo quita de encima. Esto lo vamos a chumpear con la Proveedora. Con un poquito de suerte caiga algo decente que podamos recuperar. Protectora de Almas ya me toca un poquito más la moral. Pero bueno. Este es un tipo de Pairing que va a ser complicado para nosotros siempre. Yo creo. De hecho, si me pega ahora la Ghast se va a cargar la Protectora de Almas. Uy. Bueno, claro. Le va a dar volar a uno de los bichos. Me pregunto a cuál. Al Lurrus. Vale. Pues en ese caso me lo pones más fácil. Supongo. Aquí simplemente queremos que se mueran nuestros bichos. Y vamos a matar la Protectora de Almas. O vamos a matar... Vamos a poner un tesoro para activar el Arengador. Es que depende de si cae una Zytonian Nightmare o no. Porque si cae una Zytonian Nightmare... Vamos a intentar resolver esto primero. Y si cae una Pesadilla igual nos interesa más el Token de Tesoro que matar la Protectora. Porque ya tenemos doble Ghast y lo que necesitamos es una Zytonian. ¿No nos ha matado el Ghast? ¿Ha decidido hacerlo los 5 daños al otro bicho? Ok. No cae la Zytonian igualmente, así que nada. Tampoco hay Zytonian aquí. Bastante doloroso este tema, la verdad. Bastante doloroso este tema. Porque este bicho es letal el próximo turno. Ahora ya tenemos activado el Arengador por la Fetch. Pero no tenemos nada... No tenemos nada que hacer con ese Arengador. Que lástima. Nada, es que por mucho que traigamos más bichos el Volador nos gana la partida. ¡Qué lástima! Va, vamos a hacernos una última. Quiero darle un poquito más de tute a este mazo. Tenemos... A ver, tenemos una mano decente. Tenemos el maná de todos los colores. Tenemos Stitchers más Torre que creo que está muy bien. Podemos acelerar el... El jugar algo que robemos así decente. El problema es que no tenemos mucho gas. Eso es completamente cierto. Vale, eso ya es algo. Vamos a empezar... Vamos a empezar por Fetch a Surveil. Primero, porque así nos encontramos ya el maná verde. Y segundo, porque así profundizamos un poquito más. No me gusta hacer las Stitchers random, en plan... A nada. O a nada concreto. Parece que vamos a jugar contra Boros. Posiblemente Boros Energy. Creo que Boros Energy es lo que más se está jugando ahora en esa combinación de colores. Sí, va a ser Boros Energy. Ok. Y la verdad es que estoy echando bastante de menos el jugar... Bueno, que haya jugado esto en turno 2 y no en turno 1. Ya es una buena noticia. Estoy echando mucho de menos, ya os he dicho, la Tierra de Surveil Extra. Y estoy echando mucho de menos el jugar Fatal Push. La verdad. Había una Collected en el top. Que nos hubiera venido bastante bien. Esto no nos viene mal. Esto no nos viene mal. La verdad. Nos lo vamos a dejar. Vamos a ahorrarnos unas vidas y a jugar simplemente las Stitchers. Con la idea de que luego podemos hacer Aprendiz, Sacrifico, Stitchers, Juego Rata, etc. Zotis, Stitchers y Rata. Bueno, no son grandes pérdidas. No son grandes pérdidas. Supongo que nuestro oponente estará jugando Fledge. Nos va a tirar unas espadas en Guadañas. Vale, esto me castiga por no haber jugado la Torre Pilexiana. Pero bueno. Y se va a traer Lurrus a la mano directamente. En Cementería no tiene nada, ¿no? Curioso. Eso es que no debe tener muy buena mano, supongo. Así que vamos a hacer negro, negro. Jugamos Aprendiz. Ponemos un Token. Sacrificamos el Token. Jugamos una Rata. Le quitamos una cartita de la mano. Si se descarta un coste 1, pues puede hacer Lurrus y jugar el coste 1. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Se quita un Relámpago. Bueno, pues eso es una buena noticia, la verdad. O una mala. Porque si se quita un Relámpago es que la mano tiene que ser gas. Totalmente gas. Si tiene Fledge lo podemos anular con esto. Vale, nos va a jugar unas segundas espadas en Guadañas. Ok. Y una Descarga Galvánica. Vale. Mucho Removal realmente. Más que Acción. Más Removal que Acción. Uf, qué buen robo esto. Esto entra en el Ezados y pago vidas, ¿verdad? Sí. No tiene bichos todavía en el cementerio, así que no hay prisa. Vamos a jugar esto como tierra, pagando tres viditas. Y vamos a pasar, porque realmente no veo necesidad de jugar la Collected ahora y que el rival nos pueda hatear con más Removal. Cuando simplemente podemos esperar para bloquear esto o podemos intentar, si juega Lurrus y se tapea, jugamos la Collected, buscamos alguna cosa interesante. Lamentablemente las Nightmares se están resistiendo a salir. Nos pega. Este ataque no le ve mucho sentido. Nosotros vamos a hacer Collected porque si podemos matar al bicho mejor. Buah, vaya mierda de Collected acabamos de hacer. Vaya mierda de Collected acabamos de hacer. Tercer Removal. Ok. Tercero o cuarto? El cuarto Removal. Bueno, fabricarlo vamos a hacer igual. No Blocks. Nos juega Lurrus, vale. Aparece la pesadilla, vale. Aquí ya estamos hablando. Aquí ya estamos hablando. Sí que es verdad que no tenemos gran cosa porque no tenemos Gast en el cementerio. Pero solo le queda una carta en mano. Solo le queda una carta en mano. Entonces podemos hacer... Sacrificamos el token para tener dos manos negras. Jugamos esto. Con el mana negro vamos a jugar la Cetonian. Y ahora... Podemos sacrificarnos el Mystic para devolvernos la propiedad. Proveedor. Y ver si encontramos algo realmente que nos sirva. Podemos jugar la rata. Quitarle la última carta de la mano. Y entonces ya reanimar con eso. Yo creo que va a ser mejor. Jugamos la rata. Le quitamos la última carta. A ver si con un poquito de suerte no es un bicho. No es un bicho. Era un quinto Removal. Ok. Bueno, sexto porque se ha descartado un relámpago. Vamos a pagar dos. Y nos vamos a devolver la Aprendiz. Sacrificamos la rata. Con la Aprendiz ponemos un token. Y creo que vamos a jugar esto como tierra para jugar otra vez la pesadilla. Y reanimarnos las teachers, ¿no? Y darnos más gas para el próximo turno. Sí que es verdad que me gustaría... Me gustaría poder conservar esto para fastidiar el Lurrus. Pero al mismo tiempo siento que necesito... Siento que necesito más gas. Que hatear el Lurrus cuando ahora mismo su cementerio está vacío no sirve de nada. Y que necesito más gas. El gas no llega. El gas no llega. Solo cae en tierras y mierda. Pero bueno. Mientras no se roba unas espadas en guadañas para el Stitchers. Estamos bien. Si nos deja bloquear con el Stitchers mejor todavía. Pero supongo que va a pegar solo con Lurrus. Lo va a hacer 4-4. Ok. Bueno, 5-4, perdón. Eso nos deja con poco tiempo para hacer cosas. Y menos si robamos más tierras. Pero bueno. Vamos a sacrificar las Stitchers. Con un poquito de suerte vamos a encontrar algo de utilidad. Vale. Ahora estamos hablando. Ahora estamos hablando. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí estamos hablando. Vale. Vamos a hacer 1, 2, 3. Sacrificamos la Aprendiz. Para recuperar el Knight. Con el Knight recuperamos la Aprendiz. Ahora sí que estamos hablando. Jugamos Pesadilla de nuevo. Con la Pesadilla vamos a pagar otra vez 3. Vamos a recuperar otro Knight. Esta vez sacrificando un token. Quitamos otra vida. Con el Knight ahora vamos a recuperarnos las Stitchers. Para ver si las Stitchers nos da juego. No nos ha dado especialmente mucho juego. Pero bueno. Vamos a pagar 2 para traernos otra vez otra Aprendiz. Sacrificamos las Stitchers. A ver si esta vez sí que aparece algún Ghast. Aparece uno de los Ghast. Ok. Algo es algo. Otro token. Vamos con esto. Vamos a pagar 1 para recuperar Ghast. Sacrificando esto. 2 viditas menos para nuestro rival. Vamos otra vez la Pesadilla. Ahora vamos a pagar 3. Para recuperar esto. Sacrificando Ghast. Vamos a crear un token de tesoro. Para tener una activación más de la Pesadilla básicamente. Con esto vamos a recuperar las Stitchers. Para ver si así encontramos el segundo Ghast. No es el caso. No es el caso. Pero bueno. Todavía tenemos... Vamos a pagar 3 energías para traernos esto. Todavía tenemos la posibilidad con estas Stitchers de encontrar el segundo Ghast. Venga, ahí está. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Aparece Ghast. Ahora sí. Esto sí que es win. Pagamos un mana negro. Y ahora sí que sí. Esto nos da energías. Pagamos una energía. Recuperamos un Ghast. Sacrificando el otro Ghast. Ponemos un token de tesoro. Y ahora ya es win automático. Sacamos mana negro. Dos menos. Activamos. Pagamos uno. Ghast. Sacrificando el otro Ghast. Le ponemos buena partida. Porque esto ya es... Letal automático. Jugamos esto. Pagando mana negro. Otras dos menos. Pagamos uno. Nos va a hacer hacerlo. Pero vamos. Que a mí me gusta hacerlo. O sea, no... No tengo ningún problema. Le quitamos otras dos. Y última. Jugamos esto. Pagamos automáticamente. Y le quitamos las dos últimas. En fin. Pues este es el mazo de combo. Ya veis que a veces cuesta un poquito. Se resiste. Sobre todo si no salen las pesadillas. Pero cuando salen las pesadillas. Pues suele funcionar bastante más cómodo. Pero pues eso. Es uno de los mazos que me gustan a mí. Necesitas el místico. Necesitas la pesadilla. Necesitas la prendid. Necesitas el ghast. Ya sabéis que me gustan a mí este tipo de barajas de combinar 4 o 5 cartas para poder ganar la partida. Y que no sea simplemente eso. Guante la omnisciencia. O splinter twin. O no sé qué. No sé cuánto. Que juntas dos y has ganado. En fin. Espero que os haya gustado. Espero que os haya divertido el vídeo. Que os hayan gustado las partidas. Muchísimas gracias por estar apoyando el canal. Incluso cuando yo estoy ahora de viaje y todo eso. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí apoyando. Nos vemos en el próximo vídeo. Y un abrazo gente.